Música Por la mañana muy tempranito Cuando apenas se ve brillar La luz primera, los pajaritos Todos se ponen a cantar Luego aparece allá en el oriente El primer rayito de sol Luego se esparce por el ambiente Por las bondades de nuestro Dios Música Que momento más hermoso Música Cuanto gozo en cada ser Todo se torna dichoso Música Ante Dios el gran creador Música Solo el nombre siempre es Música Lo más amado de Jesús Música Debe recordar también Música Querer de cantarle al Señor Música Por la mañana muy tempranito Cuando apenas se ve brillar Música Todos se ponen a cantar Música Luego aparece allá en el oriente Música Música Música